¿Qué saben, compañero? ¿Qué nosotros dicen? ¿Estás bien? Aquí Quiero escuchar Te espero que estén bien ¿Qué dicen la raza? Ya ven, Julián, car Tu gente pregunta ¿Cuándo volverán? Eso, hombre ¿Te acuerdas de qué? Trigo español En español Hoy le salió un caballón Como extraño el rancho Y el olor a hierba Duermina Y el campo ¡A huevo! Nos hizo que caminaba Entre las meredas Con mis armas Llegando la tierra Levantó todo el cuerpo Cuidando mi tierra ¿Qué dicen? Una paz Que venga mi enfermedad Con la razón Que jure las heridas Los tiempos de manos Ya han pasado Soy Javier y he regresado ¿Por qué ahora? ¡Ahora de los días! ¿Qué bonito ves? Tengo piernas y no las Tengo por mi amor Traigo ganas de campeón Y no derecho Que no se les haga extraño Se nos juro Eso es mi año ¡Felicidades y huevo! Así es Se nos dice Javiercito ¡Vamos! ¡Ale, to' de los chacos! ¡Ya se suena! ¡Ale, to' de los chacos! 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 Ya pasaron, soy Javier y el bendecido, porque ahora dicen Tengo ganas y no las tengo muy viejos Tengo ganas de champillar y no de negrito Que no se les saquen serio, se los juro, esto es un año que se vuelvo Se los dice Javier Ciro, la victoria y se los llaro Se los dice Javier Ciro